Vamos con una noticia positiva porque ropa de diario para personas con discapacidad y diseñada según la necesidad de cada persona es una idea innovadora e incluyente que se está dando en Pamplona. Dolicio Mara Niño tiene todos los detalles de esta importante idea. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Esta idea es respaldada por la Cámara de Comercio y la integra un equipo interinstitucional conformado por un fisioterapeuta, una diseñadora y una empresaria, al igual que los beneficiarios, que han generado esta idea de innovación y que va a cambiar la calidad de vida de unas personas. La alegría se sintió al lucir las prendas que se adaptan a sus condiciones físicas y que antes no las conseguían en los almacenes. Es algo muy complejo para mí tener que ir a comprar ropa. Entonces, en realidad, esto es una idea fabulosa para mí porque me facilitaría mucho el ir y comprar, el ponérmela también, porque a mí se me dificulta mucho ponerme ciertas prendas, entonces me facilitaría a mí la vida muchísimo. Él me dice que sí, que él está muy contento y que ahora pues ya él, porque sufría mucho, por la, por, él se sentía muy mal en el sentido de que acababa la ropa muy rápido. La microempresa Tufábrica inició a diseñar ropa de uso diario, formal e informal para personas que están en cama, con extremidades amputadas, para los que usan sillas de ruedas o muletas. Las prendas fueron diseñadas con el acompañamiento de expertos. Pero lo que se busca es preservarles la salud a ellos. Sí, la muleta a largo plazo les genera una llaga, pero con estas prendas posiblemente no van a tener ese problema. Fue un proyecto ganador del programa de alianzas que busca la inclusión social para vestir bien a las personas en condición de discapacidad. Este proyecto que nace en Pamplona será presentado en un encuentro del Oriente Colombiano que se va a realizar en el mes de agosto en Bucaramanga. Me despido para que ustedes continúen con más información en estudio.